3.50, va a venir el centro, y ahora las emociones van contra el arco de Amsterdam, no tiene goles la final de la Supercopa, esta es Radio Nacional, la radio del fútbol un año más junto a ustedes, junto a la gran cadena de emisiones del interior, desde el centenario 0 a 0, en la agradable noche de verano, hay tiro libre y es para Liverpool, le va a pegar Rivero, toma carrera, se acomoda, va a sacar el centro contra el área, en 4 minutos 20, 4 minutos 21 del primer tiempo, va a venir el centro contra el área, le va a pegar esa pelota a Martirena, me dice el Vasco, está Rivero también, a ver qué pasa en este tiro libre, va Liverpool al arco, Amsterdam, atención, al llamo Martirena, le pegó al arco, Rocha en el rebote, gol, 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 gol de Liverpool, le pegó Martirena, sacó un misil, le pegó a la pelota, me murió, la sacó Rocha, y en el rebote apareció para tocarla con la caña al hombro, para pegarle contra el vertical derecho, cuando quedó estático el fondo de Nacional, después del rebote, en un disparo estupendo, maravilloso, bárbaro, que atravesó la noche del estadio, entró para pegarle Napoli, que la tiró derecha contra el vertical derecho, cuando Rocha no le daba para volver, abre la cuenta Liverpool, entierra la cuchilla a fondo, las emociones se iban contra el arco de la Amsterdam, abre la cuenta Liverpool, Liverpool 1, Nacional 0. Fútbol a las horas y sombras, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, primero el elogio para el remate fudibundo de Martirena, y después hay que decir, sigue de vacaciones Rocha, un desastre el arquero de Nacional, el otro día fue un desastre del clásico, y hoy también, no puede escaparse una pelota que va derecho a él, al pecho, y la defensa de Nacional pintaba al óleo, totalmente estática, un gran remate, oportuno para encontrar el rebote, pero la defensa de Nacional, empezando por el arquero, horrible. El ahora Rubio Martirena, sacó un derechazo realmente espectacular, y estoy de acuerdo con Daniel, la poca reacción de Rocha, una pelota que fue a un metro a su costado, a muy baja altura, diríamos a media altura, cualquier otra cosa podía haber hecho Rocha, menos dar el rebote y dejar esa pelota muerta, casi cercano al punto penal, fue mucho más rápido Napoli que cualquier otro, pensé que la posición no podía ser lícita, pero finalmente, y hoy tenemos VAR, el VAR terminó diciendo que fue gol y a los 5, sí, a los 5, algo parecido a lo que le pasó en el clásico a Nacional, a los 5 Napoli, abre el score, gana Liverpool 1-0. La Frenta. ...armorares el álbum, la va buscando Cándido, se va a quedar con ella, se va acomodando Cándido, le va a tirar contra Aria, a llamar envío, salto Noguera, golpe de cabeza y el arquero, y el arquero Lentinelli, el arquero Lentinelli parece quedarse con la pelota, se tira el suelo, hace correr el gol, Liverpool está ganando un partido extraordinario. Lo va a terminar, lo va a terminar, mira dónde fue de arma. Bien va, terminar, terminar, terminó, terminó, terminó Liverpool, terminó, terminó, terminó Super Liverpool, terminó, terminó Liverpool, campeón de la Supercopa, Liverpool campeón de la Supercopa, un grito que arranca en Julián Laguna, que se mete en el Paso Molino, que duerme en Belvedere, que entierra la cuchilla a fondo, que se mete en una página más de la historia negra azul, acostumbrado a ganar en la historia reciente, el Paso Molino se tiñe de dos colores, Belvedere y la cuchilla se tiñen de dos colores, y los abrazos de la gente son interminables, y van a recorrer el viaducto, y van a recorrer el Paso Molino, y van a gritar en el arco de la tribuna de los vestuarios, porque Liverpool con 10, escribe una página de oro, acá en el Centenario, ganando con un hombre de menos, aguantando el partido, corriendo y metiendo, tal vez no jugando tanto, pero ha ganado Liverpool, que se queda con este título, que se queda con el campeonato, Liverpool con 10 hombres, aguantando, metiendo, con una dirigencia que intenta y apuesta, con un semillero bárbaro que no deja de dar talentos al fútbol uruguayo, con mucho coraje, con mucha ideología, y el grito se mete en el Paso Molino, y duerme en Julián Laguna, y va a la sede donde está el escudo negra azul, porque Liverpool, 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 dame el himno, es campeón de la Supercopa, a ley de juego, acá en el Centenario, entierra la cuchilla, la vieja cuchilla, semillero de virtudes, Liverpool campeón de la Supercopa. Liverpool campeón de la Supercopa, a ley de juego, acá en el Centenario, ha ganado Liverpool, quizás no con tanto merecimiento, en el desarrollo del partido, pero un Nacional que desnuda falencia, que tiene poco gol, que le cuesta un montón encontrar el juego, que para mí tiene mal ubicado Pereiro, jugando por banda, con un Fagundes que hoy no anduvo, con Chigriotti alejado del ruido, y en el segundo tiempo el colo, que prácticamente no gravitó Daniel, Liverpool, 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 la cuchilla, semillero de virtudes. ¿Quién le va a importar al hincha de Liverpool, que el Nacional fue superior, y que lo metió adentro del área, y cerca del arco todo el partido, después del gol de los cinco minutos? No le va a importar nada, porque además, es una hazaña de alguna manera, de un equipo menor, que jugando incluso menos que el adversario, teniendo menos equipo que el adversario, con un hombre menos, durante 55 minutos por lo menos, termina ganando y llevándose una copa, que además la gana legítimamente, porque no hubo penales no cobrados, no hubo situaciones en que el árbitro defleccionara, más allá de que, repito, no me gusta nunca que el arquero haga tiempo, pero eso es típico del fútbol uruguayo, el árbitro no tuvo errores que tuvieran decisión, sobre el trámite y el resultado del partido. Gana Liverpool, y para el Nacional muchas reflexiones. Sigue constituyendo mal el equipo, el técnico de Nacional, sigue sin poner a los jugadores que tiene que jugar, que tiene que poner, y va a seguir de esta manera, erráticamente, si no corrige rápidamente, no le va a ir bien. Tiene con qué, hay que ver si lo utiliza. Te escucho, vasco, Liverpool, 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 Liverpool es el grito, es el grito que resuena y rompe el nivel a esta hora. Tiene que hablar que merecido por parte del equipo de Liverpool, merecido, digo lo de los gritos, digo lo de los festejos, lo que lucharon, lo que pusieron los jugadores en cancha, es lógico y es real, que el segundo tiempo fue todo de Nacional, como tenía que ser, un equipo grande, aparte que jugó una hora, señores, 60 minutos con un hombre de más en el terreno de juego, por no decir que 45 minutos solo en media cancha, fue lo que tuvo Nacional y no pudo llegar a hacerle un gol siquiera al equipo de Liverpool, que claro, tuvo en las palmas de Brito, de Lentinelli, perdón, arquero en la jornada de hoy del equipo de Liverpool, la posibilidad de salvar esas dos claras pelotas de gol, que la verdad le podían haber dado un tinte diferente al final de este partido, pero el destino quiso, y Liverpool quiso también de que el destino fuera diferente, ojo, no tan diferente al último tiempo, le tomó el gustito Liverpool a esto de ser campeón, a esto de recibir copa, y vaya si en los últimos años, y tomo quizás los últimos cinco años, debe ser seguramente de los equipos uruguayos que más veces levantó copas en nuestro torneo. Ha ganado Liverpool a ley de juego, quizás en el balance general, estoy con lo que dice el Vasco, fue una hora con un hombre de menos, yo creo que Nacional mereció por lo menos hacer un gol en los 90 minutos del partido, que no se pueden hacer un gol en los 90 minutos, y que en la jornada de los 90 minutos se han saltado en los 90 minutos, y que en el momento en las 90 minutos se han saltado en los 21 minutos, y que en la jornada de los 90 minutos se han saltado en el año. Gracias.